Con el apoyo de ProColombia, Pro Barranca Bermeja llevó a cabo Future Expo, un espacio para formar empresarios de diferentes sectores de la ciudad, con el fin de que posicionen sus marcas en diferentes partes del mundo. El evento se dio lugar en el Auditorio Nº 2 del Centro Popular Comercial. Es muy importante para que conozcan, en el trabajo que venimos realizando desde Pro Barranca Bermeja encontramos que hay mucha desinformación, mitos y miedos acerca de la exportación. Estos espacios nos generan como casos de éxito donde sabemos que sí lo podemos hacer y que podemos llegar a todos estos mercados. Alirio Rivero Mejía, líder de internacionalización de Pro Barranca Bermeja, afirmó que este es un espacio muy importante dirigido a los empresarios de la ciudad para que tengan conocimiento de todo lo que rodea el tema de la exportación, ya que en el distrito hay potencial para llegar a otros mercados en el mundo. Sí tiene mucho potencial, incluso ya tenemos productos en otros lados, lo que tenemos es que seguir trabajando para volvernos masivos, porque ya hemos enviado muestras comerciales en pequeñas cantidades y la meta es llegar a tener todos los productos, contenedores llenos, barcos, para poder llegar con estos productos. José Mauricio Cosio fue uno de los empresarios que estuvo en el evento. Habló de la importancia de estos espacios, ya que pueden identificar la capacidad que tienen para poder llegar a otros mercados. Es conocer como toda esa capacidad que nosotros como empresarios de la ciudad se puede tener para comenzar a exportar ese potencial que hay aquí. Pro Barranca Bermeja estará realizando más eventos como procesos de formación para los empresarios de la ciudad e invita a quienes no tienen información de sus servicios se puedan acercar a sus redes sociales donde los encuentran como Pro Barranca Bermeja. Pro Barranca Bermeja